Algo diferente Probando un dos, un dos Sí, sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien el lío? Claro, claro que sí Búscame Cuando quiere que lo quieran Pa' aprenderles uno rumbo a enterar Lúcete Que mañana es pa' cualquiera Hoy es el día de las fiesteras Así que búscame Búscame Pa' ver si me encuentran Pa' ver si me encuentran A tos se hizo como teco Pa' que se lo gocen Una pista junto a Diego Pa' que retocen Y si no me conocían Pues ya me conocen Mientras el pari se prende Esperemos las doce Pa' que venga pa' este alado ¿Por qué le falta demasiado? Tranquila, todo está controlado Sí, todo está controlado Vengo a dar el sazón Que querían Ven, pasa una fría Con dos cada día Ay, qué vida mía Perdón Perdón Pa' todo el que me envidia Pa' todo el que me envidia Agárralo como quiera Que vengo a darte parranda Y si tú eres tan mala Ven, demuéstrame que aguanta Y dime que te encanta Para darte a todas las tantas Agárralo como quiera Que vengo a darte parranda Y si tú eres tan mala Ven, demuéstrame que aguanta Y dime que te encanta Para darte a todas las tantas Después de las doce Las armas como Lego Estoy sonando en la esquina Y seré dueño Yo te juego Como tigueras De redes por debajo Los disfuegos Estas se las van a todas Hasta los soldos y los ciegos La pillé en la pista Y la di recata La cerro en el cuarto Todo como un cárcel de Alcatraz Y no pillas en la centro Aquí no pasa nada Entonces no quedo de otra Y la puse a mamá Búscame Cuando quiere que lo quieran Pa' aprenderles una rumba Enteral Lúcete Que mañana es pa' cualquiera Hoy es el día de la festeras Así que Búscame Búscame Pa' ver si me encuentran Pa' ver si me encuentran Es que como dice dicho El que busca encuentra Y yo no quiero que me busquen Por la recompensa Una foto en la fiesta Y ya parece prensa Yo no sé qué piensan Yo no sé qué piensan Pa' meterse pa' este lado Lúcete Que mañana es pa' cualquiera Hoy es el día de la festeras Así que Búscame Búscame Pa' ver si me encuentran Pa' ver si me encuentran A ver si me encuentran